Hola, soy Augusto Papó Paroles y soy tan imbécil que me sigo chancando el dedo con la puerta. Hola, soy Gonzalo Torres y tengo el tabique desviado de la nariz porque me saqué la mierda. Hola, soy Daniel Marquina y puedo doblar mi dedo gordo hasta atrás. Hoy día es la vaina de los dedos. El show de los dedos. El show de los dedos. El show de los dedos. Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast. Hoy, pollería maldita. Pollerías malditas en todo sentido, ¿no? Pollerías malditas, o el maldito tu pollo, o sea que esta pollería está maldita porque siempre las papas son horribles por mi madre. Oye, yo puse el posteo en Instagram hace muy poquito y ya tiene una buena cantidad de mensajes, por no decir un culo. No me digas, güey. A la gente le encanta el comer. Y le encanta el pollo también. Sí, le encanta el comer el pollo. Ese que iba a decir le encanta el posteo. No. Claro, o sea, si vamos a ver cuál es el platillo o la jama número uno en popularidad en, no sé, de repente en todo el Perú, pero por lo menos en Lima. ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más hay en Lima? Creo que empatado pollos con chifas, ¿no? Pero creo que de un tiempo a esta parte ha crecido la cantidad de pollería. Creo que sobre todo porque me parece que los pollos son más fáciles de hacer que un chifa y más en una circunstancia de delivery y de, ¿cómo se llama? Y de pandemia, creo que ha ayudado mucho más el tema de hacer una pollería. Claro, si bien es cierto, no le quiero restar mérito al señor pollero, pero creo que un chifa sí requiere un chef un poquitito más. Con un poquito más de caña, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. Sí, sí, sí. Y ahora, en cuestión de pollo, bueno, de repente, llevarlo también lo que es el pollo bróster, lo que es el pollo frito. Todo pollo vale. De repente, el... Te mando un pollo. Una cosa, por ejemplo, yo siempre... El pollo se puede freír, ¿eh? Yo siempre chequeo, por ejemplo, los patisitos de comida de los malls, donde se puede decir que ahí hay competencia abierta para el trabón o para el que quiere salir del paso. Siempre tú ves la cantidad que está haciendo cola en el KFC y en el Popeye. De repente, por ahí también hay un Norquís versus el resto de opciones para comer. Y es que bestia, es el 70% está en la cola del Kentucky, del Popeye, y el resto se divide entre el chifa, la pizza y las otras cositas. Es brutal para mí, es brutal. Sí, ahora, este, en un, ¿cómo es la food court? No pueden poner dos cosas de pollo tan... o sea, después de la brasa competencia no puede haber. No, la parte de las pollerías de la brasa están aparte, ¿no? Están aparte, no pusimos, son como restaurantes. Son como restaurantes, exactamente. Sí, sí puede haber la competencia porque de Kentucky con una pollería que está por ahí, porque en realidad este... No, con Popeye no, creo, ¿ah? Porque Popeye es un restaurante, ¿no? Ya no es... O sea, sí tienen food court bastante. Sí, sí tienen food court. Claro. Y KFC con Popeye. O sea, Kentucky versus Luciana, ahí están los dos lugares, pero los ponen uno en una esquina al otro. Claro, pero sí están. Ah, yo pensé que, bueno, por contrato podría haber una exclusividad, no sé. Bueno, la cuestión es fuera de marcas, yo digo de que el pollo, el pollo para la jama del peruano del limeño, no sé, está bastante, bastante despuntado en preferencia con respecto al otro tipo de... Sí, comemos un... A pizzas, a chifas, 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 a chifas. Es que el pollo... Le saca la mierda, pasé para decirlo al resto. Sí, sí, esa es la verdad. El pollo no... Habrá, este, ¿cómo se llama? Alguna estadística de qué consumen más los peruanos en el food court o qué cosa... Pero igual lo es, ¿no? Mira, te puedo asegurar que solo aquí debe existir la pizza de pollo barbecue. Acá le gusta a la gente tanto el pollo que se lo han zampado la pizza también, ¿no? Totalmente. Y es así, pues no es el rey, ¿no? Ya justo comentaba el señor Augusto Enrique Robles Mesa, ¿qué es lo que más comemos? Y ya, sin ninguna duda, pollo. ¿Y qué es lo que más hay? Pollerías. Totalmente. Y siempre, no solamente en Lima, en todo el Perú. En todo el Perú... Claro. Tendría que investigar un poquito la selva, pero me atrevería a decir que también hay pollo. Yo he comido en la selva, pero te la dan con chifles, no te la dan con papa frita. Por ejemplo, el fan está reino de... No es mala idea, rico. El fan está reino de pollo, por ejemplo, ¿no? De gallina, y si no tienes la oportunidad de comprar gallina, de pollo. El tamal tiene pollo. El tamal también tiene tamal de pollo, tamal de yancho, tamal de pollo. Pero sí he comido... He tenido la suerte de comer en provincia pollo a la brasa. Uno, por ejemplo, me tocó comer en Cusco pollo a la brasa. Y el pollo es más grande. Es pollo de corral, pollo... Esa es otra tendencia que estoy viendo, que hay unos pollitos que están saliendo pollitos más chiquitos. Cada vez sale... Por ejemplo... No es que salgan más chiquitos, sino que se ven... Las pollerías las hacen más chiquitas. ¿Quién tiene los pollos más chiquitos? Los supermercados. Wong, Metro... Que venden pollo también, pues, ¿no? Hay una zona de pollo a la brasa dentro de... Y ahí están los cuculí. Los cuculí a la brasa. Mira, este es el promedio Marquina y Papopa. El promedio Marquina. El promedio Marquina y el promedio Papopa es una cosa horrible. No, el promedio... Según el INEI, se estima que cada hogar peruano consume un promedio de 16 pollos a la brasa al año. Que me parece poco, en realidad. O sea... Por persona. No, no. Por familia. Por hogar. Por hogar. Por hogar. Y si estimamos que cada hogar tiene un promedio de 4 personas... Un pollo de un octavo al mes. Cada... No, cada... Un cuarto. No, cada persona come 4 pollos a la brasa al año. Bien tela, ¿no? Pensé que más. Pensé. Pero cada... Sí. 4, pero no puede ser. Bueno, es promedio. Ojo que es promedio. Estábamos hablando... Ojo que es promedio porque también estamos contando a gente que de una... De mucha clase social que de repente no tiene para consumir 2 pollos a la brasa al año. No va a una pollería al año en Nicanor, claro. Exactamente. Alcanza con las justas. Lo que hablamos es un promedio, ¿no? Y el... El Perú destina un promedio de más de 158 millones de pollo al año para el consumo. Miércoles. El mayor consumidor de pollo de América Latina. Atención. ¿Quién es? El promedio anal por persona. 51 kilos. Perú. De pollo en general, ¿ah? O sea, si bien... No, no, no... Y ahí es más allá de... Más allá del pollo a la brasa. Estamos hablando de pollo en general. Nosotros nos transformaríamos en zombies y nos quitan el pollo. Imagínate un día nos quitan el pollo y la gente... ¡Ah, no hay pollo! Tu arroz con pollo. Algunos dirán que más bien nos estamos convirtiendo en zombies por el consumo de pollo. Porque mucha gente piensa que los... No sé si será. Puede tener hormonas, harta hormona. Sí, claro. Y que las hormonas que le hagan al pollo te vuelven... Ah, de repente por eso tengo tetas. Zombie, puede ser. Puede ser. Por el pollo. Eso era. Yo pensaba que era por gordo, pero era por el pollo. Bueno, pero llegamos a la conclusión de que el pollo es el number one acá en... Claro. Ya hace rato deberían estar haciendo la canción Mi pollo quiero yo mamita en vez de mi huevo. Mi pollo. Ahora, vamos a lo que sería... Pide la mano. Pide la mano del congresista Robles. El ranking personal de cada uno. Gonzalo Torres, ¿cómo te gusta tu pollo? En general. Cocinado. Claro, claro. No te lo vas a comer, ¿no? A la brasa. Pés, pés. No, o sea, ¿cómo te gusta? O sea, ¿en qué sentido me estás preguntando cómo te gusta? Yo prefiero en mi pollo, para mí no hay como la receta original del KFC. Ese es mi pollo definitivo. No. No, pues porque, claro. Para mí. Para mí. Por eso te digo, ranking personal. A mí es un pollo que me cansa. No, a mí sí me gusta. O sea, sí, sí. Sí, claro, pero me cansa. Pero creo que el rey es el pollo a la brasa, en realidad, ¿no? En el paladar de Gonzalo. Claro, pues este es tu ranking personal y él dice que para él la receta original del KFC está por encima del pollo a la brasa. Exactamente. Está bien. Pero ahí es que la comparación es completamente, no sé, creo yo que es este bien, bien, porque son distintas formas de cocinar un pollo, se pueden comparar. No solamente son distintas formas, sino también. Ya, ma. Ya. Ya. Métete el culo. Este, no solamente son distintas formas de cocinar, sino también distintas formas de consumirlo en el sentido de cómo viene, ¿no? O sea, ¿alguna vez has visto un pollo entero en KFC, no? No, no sé. Es un pollo bróster, pues. Claro. Es más. Es otro género. El pollo bróster nace y crece así. Que hace por pedazos. Eso debería estar en alienígenas ancestrales. Claro que sí. ¿Cómo viene el pollo en KFC? Lo he visto al lío, pero parado. El pollo bróster es otra. Ese es el crispy. Ese es el bróster. La receta original es otro. La receta original es otro. El crispy es el crocantito y la receta original es el pellejito suave, pero con... Las trece, los tres ingredientes. Ese es el number one. No, el bróster es el crispy, el crunch, crotch. Por eso te digo, en mi ranking estaba... No, no, no. No sé. A veces, esta es la pregunta para el público. El pollo bróster. El pollo bróster, ¿cuál es el pollo bróster? ¿El crispy o el otro? Yo, para mí, los dos. Yo tengo, por ejemplo, para mí... No, bueno. Yo creo que no pueden ser los dos porque KFC siempre ha tratado de decir receta original y crispy, como para diciéndote, esto es otra cosa. Yo creo que el género... Yo sé, pero creo que el género es bróster y se divide en original y crispy. No, yo creo que uno es pollo bróster y el otro es pollo empanizado. Bueno, no lo sé, pues, por eso. Ahí sí. Desde mi punto de vista. Está bueno, está buena la polémica. Debo decir que soy ignorante en ese tema, pero eso es lo que a mí me parece. Y me anuncio a alguien. Pongan quién ganó. Pongan quién ganó. Bueno, yo tengo... Eso sí. Después de receta original, bróster, ahí en mi ranking tengo tercero. Primero, mi pierna con encuentro de pollo a la brasa. Ah, ya. Primero, original, segundo bróster, tercero pollo a la brasa. Claro. Yo voy a estar... Pierna con encuentro, el pecho no me gusta. Ya, yo voy a poner primero el pollo a la brasa. Lejos de... ¿Pollo a la brasa? Te estoy hablando de preparaciones populares. Claro. Porque no te voy a poner... Señor, señor, señor. No te voy a decir pollo al horno de mi vieja porque no tiene que ver. Señor, señor. Parte pecho o parte pierna. Pecho. A mí dame pecho. A mí dame pecho también. A mí dame pecho. Pechito, pues. Pierna con encuentro toda la vida. Pechito, pues. Pecho, pecho para toda la vida. Si está bien hecho, es un manjar. Si está mal hecho, ya sí, sí. Porque el otro lado siempre va a salir medio jugosón. Y el otro, la pechuga puede salir bien seca. Pero si está bien hecho, no. Y eso es lo que le quiero decir a la gente que dice, no, que la pechuga es seca. No. No, señor. Si está bien hecho. Ya está. Entonces ya, mi ranking es pollo a la brasa. Segundo, receta original. Tercero, cualquier pollo bróster. Cualquier pollo bróster. Por ejemplo. De Girón de la Unión, Popeye o pollerías que también tienen pollo bróster. Y ustedes no me pondrían las salitas. Las salitas de pollo. Las salitas de pollo me encantan. Las buffalo wings. Me encantan, pero son... Para mí son complementos, son entradas. No, si te comes 20. Son como entraditas, no las comería. Yo también creo que las considero una entradita. Son ricas, ¿no? Ahora, las verdaderas salitas, en verdad, o sea, son... Porque a veces dicen chicken wings y en verdad no son chicken wings. Son muslitos. Exactamente. A veces, sí, te van engañando, pero la verdadera tiene que ser tu pura alita. Pura alita. Y a veces te meten alita con muslitos. Para que tenga más carne, pero de repente. No sé, pero la alita es la que también corrisca. La alita les son... A la alita les entradita. No es este... Los nuggets. ¿Dónde entran los nuggets? Nuggets también... Nuggets es un complemento también. Yo creo que es un complemento. ¿Qué es el qué? En realidad... Bueno, más o menos... Es el chicharrón de pollo. Sí, y más largo es el chicken finger. El chicken finger es un... Es un nugget largo. Dedos de pollo. Claro, nugget largo. O es nugget largo. Acá, por ejemplo, tendría... Podría entrar la milanesa. Sí. Sí, claro. Y la suprema también. ¿El tema no era el pollo de la abraza? Pero el tema era el pollo. Pues no, pollerías, pollerías, pollo, pollo. ¿Pollerías? Claro, claro. Si no, si no, hacemos el pollo, la saltimboca de pollo, qué cosas hacemos. El granch, los angustitos de pollo de chaufa de pollo. Tampoco... Quien mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Entonces, centrémonos, por favor, centrémonos. Y entonces hagamos algo... No, pero más bien los complementos. Los complementos... O sea, si comes tu pollito a la abraza, si comes lo que a ti te gusta, tu muslo entre piernas, ¿con qué lo acompañas? ¿Cuál es su acompañamiento? El acompañamiento original son las papas fritas. Para mí también son las papas fritas. Y ya empezaron mucha gente también, como acá el Perú es arrocero. Sí. Le está metiendo el arroz. Le está metiendo el arroz. Y hay otras que ya mezclan, traen el... ¿Quién es el... Bueno, el chaufa, ¿no? Originalmente es... El mostrito. Claro, el mostrito. Pero originalmente era ensalada de col, papas fritas, pollo. Te podía venir con gaseosa o con chicha. ¿Ensalada de col? Había ensalada de col. Esa era la ensalada que estaba en todas las pollerías. Era una ensalada de col. Nadie le paraba bola. Después se transformó en la famosa lechuga, tomate y palta. No, siempre estuvo la lechuga, tomate y palta. Yo también creo que... Yo recuerdo más la lechuga, tomate y palta. Sí. Y después he visto otra que es la cocida. La cocida. Que es zanahoria... Zanahoria. Betarraga y palta. Vainita. Y vainita. Sí. Este... Y... Sí, ahí ahora hay también este... Un montón de... De variedades de ensaladas, ¿no? Pero... Pero yo... A mí sí me gusta comer con... Solamente papita y ensalada y... ¿Con cubierto o con la mano? Cubierto porque... No porque no... Porque... No lo pueda comer. Porque siempre dicen que el pollo se debe comer con la mano. El pollo... Creo que no. No. A mí me gusta con cubierto porque... Nunca me gusta ensuciarme las manos. Esa es la verdad de la verdad. Ya. Hay diferencias acá. Los hombres... Pechuga, cubiertos. Yo soy... Eh... Muslo. Muslo. Pierda con el encuentro y con la mano. Ah. Yo soy pechuga con cubierto también. Pechuga con cubierto. No, yo sí... No puedo comer con la mano en general. Ya bueno. Salvo las alitas, pues no es así. Sí las como con la mano, ¿no? O sea, for the record... El taco, ¿sabes? Ellos son más... Ellos son más educados que yo para comer. Las salsas y las cremas, señoras y señores. Las salsas y las cremas. Ahora hay muchas. Las clásicas son la... La... ¿Cómo se llama? La vinagreta. Ya, que viene para la ensalada. La mayonesa, mostaza, ketchup y ají. Ajá. Esas son las clásicas. Y ahora hay algunas variantes que también están incluyendo, ¿no? Claro. Diferentes tipos de mayonesas. La mayonesita de tal es más rica. Porque le echan tal. La mayonesita del otro lado también. Oh, no, esa es buena. Y la mayonesa... Y también diferentes tipos de ajís. Sí. Ají no sé cuánto. Es más, ya en el mundo... Por ejemplo, el otro día un pata me estaba contando que estuvo en España y que en el mercado vendían ají de pollería peruano. No. Ah. Es ahora... Se llama ají de pollería peruano y la gente se llama... Ah, ya, dame, dame, por favor. Coño, dámelo. Y sí, ¿verdad? Te has notado un polotazo, Varguina. Porque ahora está la categoría ají de pollería. Que ya lo venden hasta envasado. Sí, claro. Lo venden en los supermercados y todo porque es el famoso ají que no pica tanto. Que no pica tanto. Que no pica tanto. Que es más sabroso. Que es más sabroso, exactamente. Que es más cremosón. Que lo puedes acompañar hasta con papas ancochadas. Totalmente. Y te lo comes bien rico. Sí, 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 sí. Qué rico. Ay, ay, ay. Oye, papopa. Pero sí estabas hablando, ahora que me has hecho acordar, sí estabas hablando de comer con la mano. A gente que le da asco. Sí, ya. Yo jamás comería el Kentucky con cubierto, por ejemplo. Ah, ya, eso sí. Eso se tiene que comer con la mano de todas maneras. Eso sí, es verdad. Ahí sí no te preocupa mancharte. Sí, ahí sí no te preocupa mancharme. Pero pésimo. Ah, pero no, sí. Ay, pero... Sí. Pero, ¿sabes qué cosa? Pero hay comer con la mano y comer con la mano. Creo que tú tienes una anécdota de alguna vez en una pollería que había tanto pollo que con alguien me contaste que comenzaste a tirarte las piezas de pollo en el... Ah, que habíamos pedido... Estaba con el Jerry, estaba con el Jerry y... Y el Jerry salía con una flaca y la flaca tenía muchísimo dinero. Nosotros teníamos un sol en el bolsillo entre los dos. Correcto. Ya, y nos lleva al KFC. En épocas en donde ir al KFC era para celebrar tu cumpleaños, en mi caso, ¿no? Porque no iba al KFC. Gente solamente como Augusto Robles, gente pituca, gente pituca. Así es. Y blanca. Entraba al KFC. Entonces fuimos al KFC, no color podió la brasa. Y dijo, chicos, ¿les pido qué les pido? Y entonces miro así y miro que había como un mega siete familiar para gordos. Ya ese, ese, ese mega. Y llegó el balde. Llegó un balde. Llegaron papas. Llegaron puré. Llegaron unos bollos de pan. Los bollitos de pan. Los bollitos de pan que son tan ricos. Llegó la ensalada pedorra. La ensalada pedorra. Y llegó un balde. Un balde. Antes nos habían dado nuggets y alitas. O sea, ya, y cuando destapas el balde, porque el balde tiene una tapa de papel, pa, habían infinitas piezas. Y empezamos a comer. A pesar de que estábamos tragando. Estábamos fumados también. Estábamos tragando. Estábamos tragando, pa, pa, pa. Ya no, ya no daba para más. Y era una vaina que tragábamos. Sacábamos unas piezas, mordíamos y la tirábamos al otro. Un asco. Un asco. Pero disfrutamos el pollo. Como se debe, con la mano. No como tú. Maldito burgués. No mezclen, no mezclen grasa con cannabis. Es una mezcla letal, señores y señores. Letal. Letal en todo sentido. Dios mío, qué rico. Ya, pero ¿cuál es el primer? Yo he visto también, alguna vez he estado viendo, por ejemplo, gente que es que un patita, fuimos a comer, este, a un sitio también, este, no difícil, pero una de las pollerías que no son tan, tan, este. Tan populares. Tan populares. Ya. Y estaba el pata comiendo con la mano, porque en realidad, sí, hay mucha gente que come con la mano. Sí, claro. Su pollito, sobre todo cuando ya está, le queda poco, poca carnecita. Sí, claro. Pero pata comía y con el dedito se metía también su... ¿Se metía el dedito? Se metía el dedito. ¿En la pollería? Sí. No, pero se metía el dedito en la nariz para sacarse el moco. Entonces comía el pata y comía y seguía y ponía otra vez la mano en el pollo y se sacaba otra vez. Entonces dije, yo pensé, inteligente, le estás añadiendo sal. Y le falta sal al pollo. Le falta sal al pollo. Le falta sal al pollo. No, me dio asco, te juro que no pude, como una semana que no pude comer pollo. Ahora, pregúntame a ustedes. Dale. Dale, ¿cuándo hacen el amor? ¿Ustedes? No. Están con cier... Ustedes son de este modo chiquito. Este... Hoy, hablo ñoño, hablo ñoño. Hablo ñoño, sí. Sí, claro. Cuando están en la mesa con varias personas, todo el mundo disfrutando de un rico pollo a la brasa, y te das cuenta que sobra un poco, son de meter mano en el plato del otro para, oye, pásate esa ala que ya no quieres o pásate esa pierna. No, eso es lo que más detesto en la vida. Jamás, jamás. Con razón no salimos, con razón nunca me invitan a comer, concha. No somos papos, papés. Pero es que... ¿Tú cómo vas a...? O sea, pero siempre preguntas, ¿no? Tengo una tía que se llama. No, tú no preguntas ni mierda. Tú nunca preguntas nada. No, nunca preguntas. Tú te tragaste... ¿Alguna vez te he sacado tus papas? Tú te tragaste unas papas fritas, unas papas, llegaron unos snacks de papas cuando trabajábamos en Planeta. Me gustaba mañana, maldita. Llegaron unos snacks de papas con mi nombre y al día siguiente yo le dije, oye, llegaron unas vainas, ¿no? Me dijo, sí, pero a ti no te gustan y por eso me las comí. ¿Verdad? ¿Y cómo chucha sabes que no me...? Y por último me las meto al poto, pues, ¿cuál es tu problema? Y se las comió. Es que a ti no te gustan, yo me las comí. O si no llegaban donas y decía, Daniel no come donas, dámelas a mí. Daniel no come donas. O sea, yo no tenía derecho ni siquiera de regalar. No, no, no. Claro, porque sí. Claro, y él ya sabía perfectamente que tú no comías, pero como ya no comías donas, no le cabía en el cerebro que podías tú dárselas a él. Primero estaba mi estómago y después estaba el resto del universo. Primero su estómago antes que su cerebro. Pero bueno, fuese que su estómago... No, tragarse seis donas, está bien. Tragarse doce donas, no sé si está bien, ¿me entiendes? Bunda. Todas para él. Claro. O sea, ni siquiera... Bueno, ya, por eso tuvo su pestifecia. ¿Te acuerdas que tenía en el estómago y le dio su pestife? Gastritis. Gastritis pestifecilla. Ahí está, pues. Bueno, por eso. El karma existe. No les gusta que le metan la mano. O sea, ustedes agarraron un pedazo de lo que sobra. O sea, yo tengo una tía, yo creo que nunca he escuchado el podcast, no voy a decir su nombre, pero se va a dar cuenta al toque, que es la popular... Me parece que no quieres comer esta milanesa. Plin, la enchufa con su tenedor y se la lleva. ¿Qué? Y se la lleva. Porque, obviamente, yo sigo avanzando y la milanesa está a un costado. Ella no puede imaginar que la estoy dejando para el final. Claro, como puede ser tranquilamente, ¿no? O sea, alguien quiere dejar lo más rico que hizo para el final. De repente, ¿no? O por último decir, ¿quieres o no quieres? No quiero, me lo llevo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pues. Pero en gente, en la mesa a veces hay, sobre todo unas costumbres bien raras. Sí, claro. Bien raras para este gente. Ala no te gusta, ¿no? Ala no te gusta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál? Y eso que recién sirven, ¿no? Y lo cierto es que a veces yo no como el ala. Tengo que decirlo. Tengo que ser. Soy medio marciano. A veces no como el ala. Y servían y esta tía dice, ala no te gusta, ¿no? Ala no te gusta, ¿no? Y al toque ya, ya cortando ya. Claro. Ya, ya, ya. Ya, antes de. Pero también hay que darle el beneficio de la duda porque la alita fría no tiene que ser la calentita. Ni caliente ni fría. No, no, te digo la seño. Claro, claro. La seño. Mosca, pero tiene que comer calientita. Tiene que comer calientita, pues. Por eso te digo. Esa es la cuestión. Está asegurando su pedazo rico, pues. Pero ya. O no voy a esperar a que termines tú y comer un ala chiclosa. No, no. Pedilones de, ¿cómo se llama? De pollería. Pedilones de pollería. Bueno, y más adelante seguimos con un poco más de este episodio de los ofendidos de No me toques el plato. Cállate. Sánchez Cerro. La revolución industrial. El tranvía RIMAC Chorrillos. Radio Próstata. Las peores desgracias de tu vida. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Radio Próstata. Las peores desgracias de tu vida. Los saludos, anfitrión, el más guapo de la radio. Estamos hablando de Don Pelo Tulio Chacaltana. Y estoy acá con mi fiel escudero, el único que se levanta más temprano que el gallo, el gran Cherres. Hello, hello, América. Cherres. Hello, estimado maestro y guía, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí estamos, Don Pelo Tulio Chacaltana y su fiel escudero, Cherres. Sigo a muerte con usted. Ya me falta poco. Eso, sí me gusta. Escúchame, Cherres. ¿Sigue saliendo con Doña Clotilde o ya terminaron? Bueno, después de 65 años de no dar, de no entregarle el anillo, me dijo finalmente que no. Y hemos terminado por lo bueno. Tranquilo, tranquilo. Tratando de salir ahora con, tomalo con calma, pero me está gileando la tigresa. Perfecto, ahí nos tomamos unos tragos después. Oye, qué linda canción. Guau. Recuerdo que cuando sonaba esta canción, la sonora matancera armaba una tremenda jarana en los jardines colgantes de Babilonia, mientras que en el lago Ness, José Olaya cazaba de un arponazo y hacía ceviche con la ballena Moby Dick. ¡Aidi! Radio Próstata, las peores desgracias de tu vida. Seguimos aquí en la Radio Próstata, las peores desgracias de tu vida. Son las, es la hora pasteurina, este estimado Pelotulio, son las 6.66. La hora pasteurina para su sabor Fanta. ¡Qué fría! Me suena conocida. Atención, no se olviden que somos la radio de Pedrito Chaykowski en la Tierra. Pedrito Chaykowski es de Próstata. Artista exclusivo. ¡Qué gusto, qué gusto, realmente! El gusto es suyo. No se olviden que estamos sorteando entradas para el Tomorrowland, donde se presentan los juveniles cantantes y DJs Carlitos Gardel, Toñito Vivaldi y Rosita Merino. Claro que sí, no se pierdan en estas tornamesas eléctricas a Carlitos, Toñito y Rosita. Vamos y nos metemos una pepa. Claro que sí. Tú estás en Próstata. El Imperio Mongol. Matinales. Hard Marks. Radio Próstata. Las peores desgracias de tu vida. Atención, cerramos este momento de Próstata con recordar a alguien que partió. Esto es el delicioso y rico In Memorium. Así es, tío Pelotunio. Tenemos que lamentar el sensible fallecimiento del tío Berruga, el coronel Sanders de la avenida Bancai Freight Torreja. Unos primeros emprendedores del centro de Lima. Famosos en sus torrejas crispy matutinas, sus torrejas tenders y su puré de habas con gravy. Extrañaremos su eterna sonrisa, su barbita y su verruga nasal en forma de torreja. Adiós, tío Berruga. Suenen las campanas. Bueno, viejo medialengua, momento de retirarnos y seguir con nuestra vida. Y mañana nos encontraremos, seguro, solo aquí, en la número uno de los recuerdos. Así es, adiós, don Pelotunio Chichinora. Estamos de vuelta, Marquina, está bueno, está bueno. Está buena. Y esta vez la gente, como la gente bien glotona y seguramente bien guerrera, nos ha mandado esta vez, sí, bastantes. Hay una buena cantidad de mensajes, por ejemplo. ¿Por el Instagram? Por el Instagram, desde anécdotas. Los malditos podcast. Sí, arroba los malditos podcast, colocamos justo la foto de la pollería hostal. Hay una pollería hostal. Escuchando. Donde ganan los que valen. Supongo que es pollería en el primer piso, hostal en el segundo. Ok. Pero ese hostal debe oler al loco porque el pollo huele fuerte. Claro, el olor del pollo sube, el olor del pollo sube. Y ahí está mal la gente. Porque el hostal debería estar en el primer piso y en el último piso la pollería. Acá están armados mal. Claro que sí. Mira, acá Joseph Saldarrea dice, mi viejo trabajó ocho años en Norquís. ¿Mañá? Bien, bien por tu viejo. ¿Cómo aguantó? Sí, de tanto pollo a mi hermano le sacaron la apéndice a los nueve años. Navidades y muchos años nuevos solo había pollo, pollo y más pollo. Todo era pollo, la concha pollo. Bueno, esa gente se peló porque, claro, al viejo, el viejo solamente tenía pollo mañana, tarde y noche y de regalo. Con tal de que no te haya traído las sobras. El langoy. El langoy, las sobras, pero escúchame, la cuestión es que mucha, mucha, mucha gente come pollo mañana, tarde y noche. No porque es lo único que tienen, sino porque conozco gente que es bien eticosa y solamente... Pechuguita, pechuguita, pechuguita. Solamente pechuguita, nada más. Pechuguita a la parrilla, pechuguita a la plancha. Bueno, ahora el pollo vale un huevo de plata, ¿no? Ya no está tan barato como antes. Ya ha bajado un poco, pero porque le han bajado el IGB. Le han bajado el IGB y ahora puedes comer pollo. Pero ¿para qué comen pollo? ¿Por qué no comen lentejas? Esa aguada le quitaron el apéndice porque por pollo... No creo que tenga que ver con el pollo. Raro, raro. Pero bueno, no sé, tampoco soy doctor, ¿no? Pero puede ser, puede ser. ¿Qué otro mensajito hay? Tenemos a Fernando que dice, una paralista, tiene que ser pollería, chifa y pizzería, hamburguesería y gimnasio. Hay uno en el cruce de la avenida Brasil y Javier Prado en Magdalena. Puta, pero con gimnasio. Todo dice que es. Todo con gimnasio. Pero es bien mosca el pata porque enchancha a la gente y ahí le mete el gimnasio. Gimnasio, pollería. Puta, que todas las pesas grasosas. Puta madre, no, nager. A ver, la mejor pollería, bueno, seguramente es un, es un, a ver, la peor es la pollería. ¿Es un qué? No, pues se pone pollería. Es un, es un, es un. No, bueno. Viene en bloque Esun con Gonzalo Torres. Sí, es un, sí, este, porque no, ah, ah, qué, qué. Ese es mi hablar, es mi hablar. No, lo decimos o mencionamos o no mencionamos. Si quieres, mira, dice acá el Gabor 2, la mejor pollería, hay una en la victoria llamada Don Grabriel. No Don Gabriel, sino Don Grabriel, dice buenísimas, ahorca cero y con excelente presentación. Mira, buen, buen pollería. Si quieren, entren ahí y leen los mensajes en los malditos podcasts. Y en pollería mala, fijo, pongo a la janasta. Mucha bulla para nada en el otro mundo. Cada uno con su cada uno, en verdad. Ya está, ya está. Sí, cada uno tiene, cada uno busca el, su, el, lo que el paladar le pide, ¿no? Ese gustito que tanto, mmm, mmm, mmm. A ver, ¿qué dice acá? Eh, la pollería es súper gordo. Eh, que por dentro parecía chongo, porque había luces así rojas y todo, pero, pero pone bien y tiene su aguadito. O sea, le saca el jugo al pollo y hace aguadito de pollo para entraditas. Claro, claro. Bien, ¿ah? Acá, acá hay una también, este, eh, Pedro Pip. Cualquier pollería barrio que se respete, tiene el ketchup de color rosado. Muchos dirán que es agua, pero es salsa golf. No, no, hay un ketchup que es aguado. Claro. Es aguado. Eh, pollería misia que se respeta y chifa misia que se respeta, ¿eh? Le echa agua a su salsa de tamarindo y a su ketchup. De todas maneras, pues, para que dure, pues, para que dure. A ver, ¿qué tenemos acá? O sea, Don Tito, Don Tito de San Borja, se acabó. ¿Ya no hay? Dice, no, se acabó, no hay más. Paren de contar. Ah, ya, 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 ya. Ahora también hay uno acá en... Sí, es como un mesista, pero de los pollos. Sí, dice, Don Tito de San Borja y ya no haga más listas. Se acabó. Oye, este... También acá dice, mira, este, José Lodos Aldarriaga, un saludo para José Lodos Aldarriaga, eh, la que te daba papas en su tupper de tecnopor con liga. Esa es una clásica. Claro. Pero ahí el problema, y por eso que te das cuenta, el problema... Suben las papas. Suben las papas. Y te llegan... Papas sudadas, chés. Sí, mamita. ¿Qué? Me encanta la papa sudada. Sí. Puta, que tú eres raro, ¿no? Estás hablando... No me recibes con... Escucha, lo primero, estás hablando de pollería, ¿no? Me encanta la papa sudada. También. Ya. Mucho sauna. Ya. Este, y... Pero no, no. Por eso tienen huequitos, pues, las que... Claro. Las que vienen con su empaque, te les dan su huequito para que respire la papa, pues. Lo que hacía, por ejemplo, una pollería... Dile a Marto, señor, señor, su papa respira. Es un cuarto de pollo y su papa. Su papa respira cuando la traen o no respira. Hace tiempo hicieron un reportaje, un reportaje de los que venden sándwiches de pollo en la playa. Bueno, este pata, eran dos patas, se iban a todas las pollerías chorrillanas, las que están en Guaylas, se iban a todas las pollerías chorrillonas y compraban las sobras. O sea, lo que la gente había dejado de los pechos. Escúchame. Lo que decían después es que sacaban esas sobras, sacaban esas sobras con un tenedorcito bien bacán. Con rayador. Con rayador y todo. Y luego lo ponían en agua hirviendo. En agua hirviendo. Le metían su agua hirviendo un ratito, su sacadita, la sacaban con colador y luego a una sartén. Y chaca, 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 chaca. Chaca, chaca. Le metían un poco de mayonesa y armaban un montón de sanguchitos. Chaca, chaca, te la mierda. Y vendían sus sanguchitos de pollo. Así nació Sándwiches Iván. Así nació Sándwiches Iván. Sándwiches de pollo, triples y de pollo. Mejor no saber lo que me he comido. ¡Hasta madre! Pero rico, pues. Estás vivo, estás acá. Sí, por eso te digo. Si lo sé, no vengo. Por eso es que no te ha dado COVID. Ya has comido ese sándwich de mierda. Estamos acá con sobrepeso y con gastritis. Ya fue. Estaba pensando, ahora que has puesto esta poedería, Marquina, en el podcast, en el Instagram, poedería hostal. De repente la poedería se llama hostal. También puede ser. De repente no es que sea así. No es que sea dos por uno. Quiero ver, por favor. Tiene que haber algún pendejo que ya está sacando la poedería el pollo muerto. O el pollo vivo. Claro, es pollo muerto o pollo vivo, de Peter. Te aseguro que va a haber... El niño y el pollo. El niño y el pollo. El niño y el pollo. O el nombre. O el pollo y el prosor. Te juro que va a salir... ¿El pollo está vivo o está muerto? El pollo... Si usted adivina, si usted adivina detrás del mozo lo que tiene en la mano, si el pollo está vivo o está muerto, le regalamos el pollo. ¿Por qué no hay, la gente pregunta acá, por qué no hay refil de bebidas en las pollerías como en los fast food gringos, dice acá. ¿Por qué no hay refil de chicha, por ejemplo? Creo que lo intentaron en Popeyes cuando recién salió, pero fue un gran error. Parecer porque duró un mes. La gente es más gorrera. La gente es bien pendeja. Venía, agarra y traían su mochila, traían un vaso de más. De todas maneras, si yo lo he visto, lo hacían también en el cine. Claro. ¿Cómo en el cine? El refil del... Se escondían en la... De las papas. No, también he visto que se esconden el recipiente... De las papas, no, perdón. El recipiente de la canchita. De la canchita. Entonces llegan, se sientan en el cine y cuando ya están sentados en el cine, sacan de la mochila el recipiente de la canchita. He comprado el grande. Y salen y la gente lo ve y dice, efectivamente, refilea. Refilean y se van a comer. Qué pendejo soy, güey. Está quedando de una mierda. Soy pendejo, porque el cine me está robando y le voy a robar yo también con la cancha. No, era una cosa increíble. Sí, soy pendejo. Sí, pero bueno, eso pasa también. También, ¿sabes qué pasa? Que hay un montón de pollerías que salen en lugares un poquito más alejados y que... En la cárcel. No, y que ya les da flojera la creatividad. Entonces dicen, oye, armemos una pollería, pues ya. ¿Cómo le ponemos? Oye, si le ponemos morquis. ¡Morquis! Y los colores igualitos, pero le ponemos morquis. Morquis. Porque jala. Pero también es lo mismo que ha pasado con roquis y morquis. Claro. Al ladrón que roba a ladrón, una cosa así. Claro que sí. Y todos tienen el corralito. ¿No era verde con amarillo? Sí, claro. También muchos son verdes con amarillo. Entonces la gente dice, oye, si le ponemos... Por ejemplo, hay una tía que vende sándwiches de pollo, solo de pollo. Si no me equivoco, está en Puente Piedra y es la tía Burger Queen. Ajá. Se llama Burger Queen. Burger Queen. Y es una tía que es la novia de Burger King, pero que se ha peleado con él y se abrió y hizo su Burger Queen. Mucho McDowell. Oye, escúchame, sí, pero aquí es la típica, cosa que funciona. Se copia. Se copia, pues. Se acabó. Y se adapta. ¿Y cómo? Y se adapta. Ah, qué guay. Claro que sí. Y ahora sí, ya, ya. Entremos a lo difícil. Tu top tres de pollerías. Las pollerías de Gonzalo Toro. Puta, la pollería es la mejor, ¿me entiendís? A mí me gustó el rancho. Puta, claro, güey. Claro que se perdieron. Todavía voy al rancho. Entro al condominio y digo, dame el pollo. Pero, eh, la mejor pollería es My Chicken is Good. Tiro mayonesa, hombre. En Manhattan, My Chicken is Good. Esa es la mejor pollería, pero no ha llegado acá, no ha llegado acá todavía. Este, no. Hay varias. Pero este top tres sí puedes lanzarte. Ya, pero desde un tiempo han ido variando y han ido apareciendo también. Digamos ya, en el 2022, tu top tres del 2022. Y top tres del 2022. Te lo hago más fácil todavía. Primos. Primos, extraordinario. Estoy ahí contigo. Primos. Primos Chicken Bar, que tiene gran pollo. Y también hay que decirlo, grandes complementos. Porque hay gente que tiene extraordinarios complementos, pero pollo hasta las huevas. Hay que decirle que es una pollería. Todo tiene que estar bien, ¿no? Tori. Tori que es de Karim Impao, de Misha. Sí. Ya. ¿No le gustó? No le gusta. De abajo, yo también. De abajo también. ¿Sí? Sí, no me gustó. Pero su fried chicken es buenazo, eso sí. El fried chicken de Misha es buenazo. Lo que pasa es que nada es más rico que el chicken katsu. Y él debe saber cómo hacer el chicken katsu. Bueno, cada uno con su cada uno. Continúa, continúa. Te respetamos. Cada uno con su cada uno. Te respetamos. Continúa en Arizón. Razón. Razón. Sí. Manja. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, ahí, sí, digo, digo, yo no. Ahí hay otras que también son menciones honrosas. Sí, sí, sí. Menciones honrosas. Papitas. Complemento. Papitas, sudadas, sudadas. El complemento. A mí las primos me parece que las primos son extraordinarias. Con este, es como rendijita. No, no rendijita. No son, no son, ¿cómo se llama ese corte que es? Ese, el corte, tiene un cortecito distinto. No. ¿Tú estás comiendo? Hay papas francesas que son honreadas y papas normales, o sea. Ah, bueno, esas que son mea curly, así. Eco. Como, este, mea así. Es el cortecito. Las curly. No, me parece extraordinario. Claro, bien, bien. Ya, no, pero ustedes lo han dicho, pero no han dicho. A mí, yo. Has entrado. Primero te jodemos a ti, pe. Te jodemos a ti porque sufres. Ya, sí, es verdad. Ya, me toca a mí. Me atoro, pe. Primos. Primos. Ya. 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 Extraordinario. Y las papas fritas. Y, este, y pongo número tres al timbó, que el otro día probé el timbó en Pueblo Libre. ¿Nunca lo habéis probado? No lo había probado nunca. No, extraordinario. Es extraordinario. Extraordinario. Pero es otra onda, ¿no? Otra onda. No es una máquina de pollo a la brasa. Sí, otra onda. Es hacia abajo. Sí, sí. Es como una llanta echada. Es una llanta echada, claro. Sí. Pero lo pongo ahí también. A mí, yo, a mí, no. Ya, 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 ya. El hikari también, hay gente que habla del hikari. Hay gente que habla también del Hilton. Pollo Hilton, qué placer. Claro, sí. Y también. Ulca. Voy a decir. Podrías Ulca. Me olvidé de decir. Lo voy a poner en mi top tres. Voy a sacar a Razón y lo voy a poner en mi top tres. ¿A quién? Ya no puedes, pues. Chalet Belga. ¿A quién? Chalet Belga. Chalet Belga. Sí, señor. ¿Quién despacha Hazard? Solamente en Chacaracaibo. ¿Pero quién está ahí? Luka. Luka. Luka y Hazard. Kevin De Bruyne comiendo puño. Comiendo de un pollo. Y ese me ha dejado por poner en WhatsApp. Ya, pero es solo en Chacla. En Chacla. Chacla y más arriba. En Matucano. Está bien. Lléveme a comer en sus sitios, Kevin. Claro, peguón. Pero estoy harto de que... Claro, peguón. Yapetú. Molestro. Yapetú, peguichete. Es similar. Granja Azul número uno. Segundo Primos. Y yo meto uno tercero, pero es más podido a la leña, que es este... Don De Walter. Don De Walter es extraordinario. Ah, el... ¿Y cuál es el que...? Care Messi, el ex del Cita. ¿Cuál es el que...? Escucha, pero ¿pollo a la leña? ¿Cuál es la diferencia de pollo a la leña? Si todos también se hacen con pollo a la leña. No, este tiene un sabor ahumadito distinto. El peor de leña tiene un sabor ahumadito distinto. Es este, leña orinada, leña orinada. Bueno. Leña bocaca. Tercer puesto para mí sería Don De Walter. 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 No, ¿con qué comes tu pollo? Bueno, ¿con qué...? ¿Y para bajarla? Con water. Papitas, papitas, granja azul. ¿Por qué nadie ha mencionado a Don Belisario? Porque es una cagada. Salsas, la mayonesa del aranja azul, extraordinaria. Mayonesa de leche. Y otra, a mí me gustan mucho las salsas del pardo chico. Ah, bueno, ellos son los reyes del ají, pues. Y las ensaladas del pardo chico. En un momento eran... Todo el mundo decía, cuando iba a comprar a Wong, decía, señor, ¿tiene ají de pardos? Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Verdad. Señor, ¿tiene ají de pardos? Verdad, verdad, verdad. Y se lo han copiado, le quitaron el nombre de pardo nomás. Claro, se acabó. Y se puso ají de la casa. Ají de la casa. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, pero ¿cómo...? Ah, ¿qué pasa? Sí, no, di, di, di. Como somos buena gente, creo que no vamos a dar los que para nosotros están sobrecalificados. No, ya pa' qué. No, ya pa' qué, ya. Escúchame, pero sí podemos... El acompañamiento. Pero sí podemos ayudar de alguna forma a la gente a decirle... Para bajar. ¿Para bajarla con qué? Ah. ¿Con qué te gusta bajar el pollo a la brasa, papopa? Agua. Chicha, Inca Cola, Coca Cola, cerveza, agua. Su cola nacional. ¿Cola nacional? Inca Cola. Ah, yo, este... Agua con gas y limón. No. Agua con gas y limón. Disculpa, ¿qué significa? ¿Me puedes decir? No. Eres deconstruido, Peer. Eres deconstruido. Estoy pensando. Así pienso yo. Deconstruido. Agüita con gas y limón para que botes tus chanchitos, te agüen la digestión. Yo me imagino que el agüita con gas y limón es solamente para mojarme los dedos. Está sucio de grasa. Muchas gracias. Y de esa agua bebes tú. Este no. No, yo en verdad... Cerveza seguro. No. Pigo, pigo, Inca. Pero cuando traen acá de libre, en verdad tomo agua. Agua también. Tomo agua. Sí. Bueno, no, como ya mencionó. Pero la chicha, ¿por qué la chicha no? Porque eso es una... Muy dulce, pues. Ahí hay pollerías que no saben hacer chicha. Sí, pues. Muy dulce. Ahí es que ya no aguanto mucho la... Y hay pollerías que chiches sobre. Eseas pendejo, pero chiches sobre no me vas a dar, pues. No, pero hay unas pollerías que se han sacado hasta su propia chicha, pardo. La mayoría tiene ahora su propia chicha. Hay unas chichas bravas, pero bueno. La chifa. Hace años que no le entro a la chicha porque sí me parece generalmente un poco dulce. La de Luis es un poco agua, pero... Muchas gracias por esa idea. Nadie sabía esa vaina. ¿Por qué no te lanzas ahí a... ¿Cómo se llama? Que te... Claro, la idea de Donald Trump. Tips. Tips de comer. Escuchen. Importante también. No vamos a tirarle caca con ventilador a ninguna pollería, pero sí le podemos decir... No se excedan de la pimienta, nada más le digo. Es importante para ti entrar a una pollería que esté limpio. Totalmente. Hay gente que le importa un huevo. A mí sí me importa muchísimo que esté limpio. ¿Sabes cuál es el...? El asiento grasoso. Esa es la hueá que no detesto. Y el... O sea, finalmente entras a comer y entras a comer. Y muchas veces entras a comer porque estaba a veces en comisión, pero en comisión. Claro. Y muchas veces entras a sitios a comer y la mesa es inlimpiable de la cantidad de grasa que ha acumulado en su vida. Claro, tiene que tirar ácido muriático. Tendría que quemar esa mesa. Y se prende fácil con esa mesa. Claro. Pero no, sí, pero... ¿Sabes dónde? Te das cuenta también si hay arrocitos, papitas en el piso. Eso sí me parece una falta imperdonable. Si hay grasa, como la hueva. Pero si hay hilachas de pollo, pelos, papel... Cuello, cuello, cuello de pollo. Papel higiénico en la salida del baño. Claro. O sea, no, pues, ¿no? No es la voz. Ya saben, buen dato. Segundo dato, que todo es importante porque hay gente que te dice, yo hago un gran pollo, yo hago unas papas extraordinarias. Se vayan a la mierda con la ensalada. Voy a hacer una ensalada de basura. Sí, fuck you, fuck you. A ti, que no. ¿Por qué? Porque todo es importante. ¿Sabes por qué te digo? Porque, por ejemplo, hay mucho vegetal. No, no hay mucho vegetal. Pero mi esposa es vegetal. Es vegetariano. Ya. Entonces, si vamos a ir a una pollería... Espera una ensalada decente. Espera una ensalada recontra decente y unas papas fritas también recontra decentes. Un choclito, esas hueadas. Claro. Pero entonces, puta, si vas a dejar como la última rueda del coche en la ensalada, no te mereces el título de pollería. Toda manera, pues hay gente que te da tu ensalada y la palta está negra. Puta, no. No te crees paloma también con palta negra. No, y también hay otros que son... Una camasa de lechugas. Claro. Dos rodajas de tomate. Puta, una efeitadita de... ¿Cómo se llama? De zanahoria. De zanahoria. Que ponen la lechuga con su coronta, con su poto grandote atrás. Claro, para el peso. Para el peso. Vamos, también, también, ¿no? Ya, este... Hay pollerías que se han caracterizado por tener extraordinarios complementos, pero su pollo era un asco. Entonces, insisto. Póngale el mismo peso a todo. Todo es importante. Todo es importante. La gente entra en una pollería y tú... ¿Prende alguna pollería qué? ¿A comer complementos o a comer pollo? A comer todo. Todo. Todo vale. Es una conjunción de elementos. ¿Cómo? Es una conjunción de elementos. Eres esticosito. Es una conjunción de elementos. Ya está. Ese era el dato que quería dar nomás, aprovechando que tengo este podcast. Quería hacer esto y ya me voy. Muchas gracias. No, sí, sí, sigue nomás tu camino. Lo único que... Lo único que repito para mí es... Bájenle un poquito la pimienta. No sé si sea pimienta. Claro. Al comino. Bájenle al comino también. No. Esos puntitos negros de repente no son pimienta. Bájenle a la... ¿Cómo se llama? A la arena de mar. Bájenle al carbón. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Se acabó? Bueno, pollerías, pollos y polladas. ¿Cómo sería si...? Y luego se hablaba de polladas. También vale. ¿Cómo sería si algún día... Gonzalo Torres con sus millones y millones de dólares... No, no, no. Están a robar con... Más de... Más de que me presten alguien. Más de que me preste alguien alguna plata. De nuevo, si nos juntamos y hacemos una empresa y decidimos sacar nuestra pollería... La pollería de nosotros tres. Nosotros tres, nuestra pollería. Podemos ser tan imbéciles de ponerle los nombres, pero de... O sea, Da-Go... Pero este como se llama, Gusto la caga, pero ustedes tienen que ser pa. Padago. No, no sé. No, malazo. Gopada. Papoyo. Papoyo. Papoyo Robles. Papoyo Robles. No, pero tiene que ser del podcast, pues. Maldito pollo, pues, ¿no? Los malditos pollos. Los malditos pollos. La rompen los malditos pollos. Ese existe, pero no. No, ese es los pollos hermanos. Ah, los pollos hermanos. Ah, pero además son los pollos malditos. Los pollos malditos, como si las juegas. Ahora, ¿qué tendríamos, por ejemplo, qué habría, pues, en el combo Gonzalo? No, yo creo que más que combo Gonzalo, creo que se llama... Es pelícano. El combo marcuilas. Pura uña. El pomo marcuilas. No, pollo negro. El carbón. El pollo carbón. El pollo papopa es un pollo pechugón. Es un pollo gigante. Tendríamos un... Pollo inflado. Pollo huevón. Tendríamos un darkiche. Pollo con pelo. Un darkiche en un local, este... No, local. Local, local. Local, local. Y ponemos las figuras de... Así como hay este... El local de Moe. Este... Claro. Ahí en Universal. Claro, figuras de nosotros. Figuras de los personajes. Podría temática. Podríamos hacer, ¿sabes? Como Naruto, ramen. Claro. Pero con personajes de Pelotulio Chacaltana. Claro. Cherres. Bruhili. Bruhili. Conchicorio todo. Claro. Ya de una vez. Si algún empresario está escuchando... Si tendríamos nuestra mascota ahí para que la gente que pase, así. Pucha. Un pollo chorao. El pollo portola. No, claro. Pero, ¿cómo sería? O sea, somos los malditos pollos. ¿Cómo podría ser ese pollo? El pollo con chaira. Un pollo con pistola en la puerta. Claro. Ya. Para que no lo apanen. Claro. Claro. Para que no lo apanen como el pedachique. Así es. Este, y... Sí, no. Podrían haber los platos también en base a platos temáticos. Sin duda. Claro. Yo creo que aprovecharíamos a hacer... Y hacemos entretenimiento. Hacemos un maldito American Paidol. Y la gente puede cantar, hacer karaoke. Claro. El maldito American Paidol. El maldito American... Claro, ya está, ya. Ahí su menú para chiquitos. Escúchame. Este... Si uno de los dueños de los bancos más importantes del Perú está escuchando esto... Bueno, es mala idea. Es mala idea. ¿Cómo le podría ir? Meten el... Nosotros estamos, este... Podería a los... Dispuestos a darles, este... Podería a los malditos. Los permisos. Podería a los malditos. Maldito Paidol. Maldito Paidol. Maldito Paidol. Daniel, pero espérame un momentito. En ese momento... Eh... Creo que... No, ahí sí lo arrancamos en el acto. No, Daniel, no. Lo arrancamos. No, ya firmaste. No, no, no. Maldito Paidol. No hay... No hay... No hay para comer los domingos. Bueno, y... Le agradecemos a la gente que ha colaborado, a todos los que están escuchando. Una vez más, otro programa más, totalmente gratuito para ustedes. Y hoy nos sentimos más bien bonitos. Hoy nos sentimos bien bonitos, o sea que el próximo... El próximo programa va a ser... El maldito Feo. Malditos Feos. La paradoja de ser feo, el estigma de ser feo, que lo somos, no hay duda. Que en realidad es una categoría visual, más que nada, porque el atractivo no se mide por la carita. Así es. La carita dice no. La carita dice no. Pero vamos a hablar de feos como nosotros. Obviamente tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Autoridad material. Tenemos autoridad material. Este... Bueno, hasta la próxima. ¡Chomijitos! ¡Chomijitos! Macaco de Coco Productions presentó a Gonzalo Torres y Daniel Martina en... Los Malditos Podcast. ¡Chomijitos! ¡Chomijitos!